hola y bienvenidos a desde adentro hacia afuera viviendo saludablemente aquí estamos de nuevo y en este día les voy a compartir brevemente cómo vamos a hacer para entrarnos dentro de un sistema nuevo dentro de un estilo de vida como vamos a vivir saludablemente simple y sencillamente quiero compartirles basado en mi experiencia como lo he ido consiguiendo y hace un tiempito digamos unos cuatro años yo no no tenía un control sobre mi peso y hasta cierto punto sobre mi salud yo no no recomiendo ninguna dieta en específico solamente les comparto como yo lo he ido haciendo el año pasado justamente me sentí cansada agotada de no encontrar una salida a mi peso y a mí a mi estado de ánimo encontré personas muy capacitadas que me condujeron a este momento en el que estoy hoy y de ellos he aprendido y investigado y gracias a eso estamos aquí una de las razones por las que yo empecé con este amor por la buena alimentación y buen estilo de vida no fue hasta que yo de pronto aumente de peso y de pronto me estoy viendo que subo y subí y ya nada me quedaba entonces ahí fue donde abrí los ojos y me di cuenta que debía hacer ejercicios hacer algo empezar el gimnasio por primera vez a raíz de eso aprendí a comer mejor le puedo decir que el punto número uno para lograr ese objetivo y ese deseo de cambio interior tan necesario desde adentro hacia afuera en este tiempo en que estamos viviendo el tiempo que hay que realzar las defensas levantarlas hay que estar bien interiormente y paso número uno pienso por mi experiencia que es el deseo fue lo primero que tuve deseo de cambio deseo de cambio deseo fuerte el siguiente paso fue la decisión después del deseo de cambio decidí lo haré a como de lugar haré lo que sea y el siguiente paso fue hacerlo con amor trabajar mi mente y tener también la disciplina y hasta cierto punto la obediencia a esa persona que me estaban guiando como lo voy a hacer no no podía dar paso a mi capricho ya no podía hacerlo si yo quería un cambio así es que empecé tratando de comer menos tratando de dormir más sugerencia aprendida de personas muy muy capacitadas y sabias en la materia empezar a hacer ayunos no les voy a enseñar cómo se hacen los ayunos del todo porque para eso están los expertos en la materia y ustedes lo desaconsejo que lo juzguen en google aquí en youtube hay excelentes en médicos científicos que les van a explicar cómo hacer los ayunos pero yo empecé haciendo ayunos y me encantó me encantaron los resultados cuando yo empecé a mirar y de pronto yo vi que mi ropa me estaba sirviendo que mi cuerpo se sentía ligero y no había bajado más que tal vez cinco libras pero estaba 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 contenta estaba alegre estaba positiva y decidida espero que les haya servido de mucho este vídeo van a venir otros vídeos muy muy interesantes sobre otros tópicos referentes al cambio desde dentro hacia afuera no es sólo un título no es sólo un nombre es una realidad si no cambio dentro de nada sirve mi maquillaje de nada sirve mi ropa mi pelo me arreglo que estaré mal interior que así que vamos a estar bellos por dentro y limpios por dentro para lograr ver si podemos pelear lo mejor posible esta batalla por la vida y por una buena salud chao chao que tengan feliz resto del día